En este programa si hay gasolina y tenemos combustible para rato, le hablaremos del tema. Jimena de la M, la pepina, la niña, bien de toda la vida y los políticos entrando al gimnasio para empezar el año. ¿Para qué? Y con nosotros, Jesús Ortega, Chucho Ortega, que además de todo, trajo bidones con gasolina. Esto es El Verbo. Venga con nosotros. Bienvenidos a El Verbo. ¿Cómo están? Gabriel, Jairo, ¿todo bien? Bueno, saludos. Vamos a El Verbo. La iniciativa la inició Javi Noble de los Nobles al idear una empresa que lleve de manera VIP, VIP, gasolina a la gente necesitada. Una app funciona y le lleva su gasolina. Eso, en este momento, sí, amigos, no estaría mucha falta, porque uno anda como Mad Max cargando acá los bidones por el desierto. No se vale, amigos. ¡No se vale! Ken Show, solo para mujeres, donde un grupo de actores famosos hicieron striptease, dice, el ahora presidente de la Comisión de Cultura, fue un cambio importante en la liberación de la mujer. Que provocó que los hombres dieran permiso a sus mujeres para ir a verlos de veras. Oye, señor productor, ¿puedo decir algo más? Por favor. A ver, sí, Cate. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro analista internacional, Gabriel Bauduco, para hablar de Trump. Adelante, Gabriel. Gracias, Katia. Desde este lado del mundo analizamos el discurso del presidente Donald Trump, que refrendó la construcción del muro para evitar la entrada de miles de terroristas. La buena noticia es que hay un sector de la población sumamente alegre, los constructores. No es cosa menor, ¿verdad? No es cosa menor. Muchas gracias por su sesudo de análisis, doctor Bauduco. Como siempre, muy interesante. Ah, ese doctor Bauduco es un genio. Pero bueno, vayamos con Claudia Juárez para hablar de los 10 programas más importantes en materia social de Adelante. Entre las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador están los proyectos de infraestructura y proyectos sociales, siendo estos últimos los que están por iniciar. ¿Cuáles son y de qué se tratan? Aquí se los cuento. El gobierno iniciará la entrega de recursos de sus tres principales programas sociales. Pensión a personas con discapacidad. Las personas con alguna discapacidad recibirán una pensión de 1,274 pesos mensuales. La entrega de esta ayuda iniciará en Flapa Guerrero. Se prevé que en este programa se entreguen un millón de pensiones para este sector. Jóvenes construyendo el futuro. En Naucalpan iniciará la entrega de las becas a jóvenes que no estudian y no trabajan. El programa contempla beneficiar en su primer año a 1,610,000 jóvenes para que puedan continuar con sus estudios de preparatoria y universidad. El apoyo será de 3,600 pesos mensuales. Pensión a adultos mayores. En el Valle de Chalco, Estado de México, comenzará la entrega de pensiones universales para los adultos mayores a partir de los 68 años. En este programa el apoyo mensual será de 1,274 pesos. Otro de los proyectos prioritarios de la nueva administración tiene que ver con proveer cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país. Programa para el que este año se tiene una asignación de 622,9 millones de pesos. Cabe destacar que el programa de pensiones a adultos mayores y jóvenes construyendo el futuro ocupará en el 57% de los recursos destinados a 18 proyectos prioritarios. Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima. Pues ahí están, polémicos y todo, pero esperemos que cumplen. Ahora vamos a ver a nuestra niña, viene de toda la vida, Jimena de la M. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Ay, yo tipo feliz de que ya estemos en el 2019 y con ansias de ver la cuarta transformación. Lo que sí es que estoy un poco extrañada porque hay unas cosas que siguen igual que en el 2018, como por ejemplo el pepino de Trump que nos sigue odiando e insiste con la gatadita esa de hacer su muro, pero que ahora lo quiere hacer de acero, no adoran. Luego los ciclistas y los que traen patín del diablo siguen haciendo lo que se les da la gana en la calle ni quien les diga nada. Aunque pensándolo bien, si hay una novedad, el regreso de la policía charran a la mesa. ¿No es que fue increíble, güey? Sí, porque aparte de que te van a cuidar, de seguro te van a hacer todo tipo de suertes charras y hasta te han de cantar el mariachi locos y te arrestan. ¡Hello! Bueno, pero siguiendo con cosas que no cambian, ¿qué tal los gimnasios en enero? Y es que justo en estas fechas es horrible ir a un gimnasio pepinos porque se atasca de toda la gente que se siente culpable de todo lo que comió en Navidad, no adoran. Y lo peor es que las ternuritas juran que con el solo hecho de pagar la inscripción ya van a bajar de peso mágicamente. ¡Hello! Y lo peor es que se agandallan todas las camas de pilates y los aparatos. O sea, como si les fuera a servir de algo hacer pilates. ¿Qué no entienden que primero hay que bajar las lonjas y después marcar el abdomen? ¿Sí ubican, no? Bueno, pero lo bueno es que como para el 15 de enero ya todos los propósitos de Año Nuevo se les terminaron. Y entonces vuelven al gimnasio hasta 2020 o algo así. ¡Hello, Kitty! Bueno, se cuidan mis pepinos. Besitos. ¡Qué grupo de analistas! ¡Caray! Ya los quisiera en otros lados. Pero ahora vayamos a la entrevista con Chucho Ortega que dice que el PRD existe. ¡Que vive! Pues ya está aquí Jesús Ortega, el PRD. ¿No exististe el PRD? Desde luego. Desde luego. De menos, ya en serio. ¿Y esa pausa? ¿Usted me lo pensó? No, ¿sabes por qué la pausa? Porque no hay entrevista. Donde no te hagan la misma pregunta. ¡Ay, qué foca original! Donde no empiezan haciendo la misma pregunta. ¡Qué barbaridad! O sea, te la regresamos y diciendo que vas. Y yo tengo que decirles, oigan, el PRD nos han dado extremaución cada vez que pasan elecciones. Si tenemos 30 años existiendo. O sea, ¿cómo va la frase? Los muertos que matáis gozan de buena salud. Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y si sí es de salud. No, tenemos enfermedades como todo el mundo, como todos los partidos en México y en el mundo. No, Morena también tiene grandes dificultades. A mí me parece que la perfección no existe. Y un partido que no tenga dificultades está muerto. Nosotros tenemos dificultades, entre otras cosas, porque estamos vivos, porque estamos saliendo de momentos muy complejos y muy difíciles. No es fácil haber tenido solamente dos líderes y luego uno de ellos que se haya salido dividiendo al PRD por la columna vertebral. Dos líderes son Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Nos dieron de vista que en nuestros más de 30 años de existencia hemos tenido dos candidatos a la presidencia de la República. Y entonces uno de ellos, después del 2012, se sale del PRD, no crea otro partido, crea un movimiento, una parte muy importante del PRD se va con él. Vamos a las elecciones y el PRD sobrevive. Y yo no digo que sea una gran hazaña, pero sí digo que cuando menos es suficiente para que se tome en cuenta como parte de un gran esfuerzo de mantenerse vigente en la vida política. ¿Pero la alianza con el PAN tampoco ayudó? No ayudó desde una perspectiva, pero yo platicaba hace rato que hay una historia de cómo sobreviven las democracias frente a líderes populistas. Y una manera de que sobrevivan las democracias frente a liderazgos populistas es que se desideologicen partidos políticos para hacer coaliciones democráticas que enfrenten a los populistas. Y si ustedes observan... Pero no le robarán la esencia a un partido si le roba su ideología. No, porque los términos de ideología ahora son pos la guerra fría. La ideología después de la caída del muro de Berlín debemos de repensarlos porque la ideología ahora aparece como dogmas religiosos, como visiones estrechas de ver la realidad. Yo no digo que hay que perder principios, que son diferentes los principios a las ideologías. Ok, a ver, pero hablemos de la izquierda. Exacto. Jesús, hablas de un proceso de reconstrucción y defiendes incluso la posibilidad de las alianzas, pero ustedes no están listos para ninguna alianza porque están madreados por dentro todavía, digamos. Hace un par de meses estuvo aquí Jesús Zambrano y habló de un PRD sin vacas sagradas. Se dijo vaca y te dijo vaca sagrada. ¿Zambrano dijo eso? Sí, un PRD en el que ustedes no tengan un lugar protagónico en la dirigencia del partido. Ya hay un grupo colegiado al frente del partido, digamos, pero ¿cuál es el futuro de este partido? A ver si no inicias una pelea rato. No, 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 para nada. Oye, 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 no, ¿qué es eso? No, está bien, pero mira, creo que el término es correcto. Ni líderes mesiánicos ni vacas sagradas, que al final de cuentas es lo mismo, porque todos tienen estos connotación religiosa. Las vacas sagradas tienen connotación religiosa, los mesías tienen connotación religiosa. No, lo que necesita el PRI, Morena, el PRD, el PAN, son liderazgos políticos que reinterpreten la realidad del país y la realidad de sus propias organizaciones. Porque ciertamente ha cambiado radicalmente la situación del país y los liderazgos ya no deben de ser los liderazgos de las monarquías sexenales ni de los mesías, sino deben de ser liderazgos institucionales. Estamos de acuerdo, pero esta institucionalidad de un cuerpo colegiado de cinco personas que dirige, preside el partido en este momento, está encaminado a llevar el partido a un proceso de elección interna. Es correcto. ¿Cuándo? ¿En marzo o abril? Y van a realizarse las elecciones para renovar a la dirección del partido. Esta dirección de cinco personas es provisional, que va a enfrentar una crisis del PRD o una situación difícil del PRD como las crisis que viven todos los partidos. Y esta va a resolverse con una nueva dirección renovada con procedimientos democráticos. Pero en ese sentido, ¿ya tienen, digamos, ya han generado nuevos cuadros, líderes frescos? Digamos, ¿no van a estar los cinco? ¿Va a venir gente nueva? ¿Ya han generado esos cuadros que requiere el partido? Sí. Por ejemplo, mira, Fernando Belauzarán es uno de los cinco compañeros. Es un cuadro relativamente joven, un cuadro político. Es un... Es chavo rucos. Es chavo rucos por eso, pero... Ahí nos va. Ahí nos va. No, no, no. No, tiene... No tiene cincuenta. Cuarenta y tantos, ¿no? No tiene cincuenta. No tiene cincuenta, pero ya está... Y luego... Pero es un... Él se formó en el CEU, por ejemplo. Sí, sí, sí. En el de los dirigentes jóvenes del CEU. Ángel Ávila es otro joven. La compañera secretaria de comunicación... El dirigente joven del CEU también es Martí Batres. Martí Batres, por ejemplo, también de esa generación. Estos... Tres personas... ¿Cómo te gusta amarrar navajas, eh? Tres mujeres, dos hombres, son personas relativamente jóvenes que sustituyen a una generación, que de hecho ya están sustituyendo a una generación que, como en todo proceso, debe hacerse a un lado de manera voluntaria. Nosotros nos estamos haciendo a un lado de manera voluntaria y también creo que es una cosa excepcional en la vida de los partidos y particularmente en la vida de los partidos políticos en México. Muy bien. Pues mucha suerte. Ven a contarnos cómo van las elecciones. Oye, nada más una última pregunta. ¿Por qué los políticos que de pronto ya se le dejan un poco de los micrófonos y demás se dejan la barba? Ahí está el doctor Meade. Ahí está Videgaray en su momento. Le estás diciendo a él que también... No, no, no. ¿Por qué se deja la barba? ¿Cuál es el mensaje? No tiene mayor sentido más que salí unos días a mi casa en Aguascalientes. No me rasuré y ya... O sea, no vas a escribir en servilletas nada. No, nada, perfecto. Ya con eso. Ok. Pues muchas gracias. Gracias. Muy amables. Bueno, se acabó, chicos. Se acabó. Pues bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por ver el verbo. Buenas noches.